Yo iba a comer un arroz con el de mi abuela, el de mi abuela, y él viene a decir que te voy a dar un paro, y yo tenía el niño mío, y él me tiró con el palo, yo solo agarré el sol del niño y solo di a mi primo, y yo me fui con él a la reposa, o sea, le di, después yo pego por fuera, estaba con el novio mío, sentado afuera, el niño me estaba a dormir en la cama, cuando yo escucho que está muy callado, lo veo, arriba de la sorneta mía, y es un foco, para quemarle los cabellos, y después quemando la sabanita del niño, porque más es de sabanita, para quemar mi niño, fumándose un cigarrillo, el niño me tiene la humoría, fumándose un cigarrillo, y tirándole el humo en la cara, porque el niño se me apreciaba. La abuela me dice que él tiene problemas mentales, es mucha mentira, él cada vez que en salud pase, y él pone ese loco, y dice, sin embargo, le dice a él, que ya es una perra, y ya es una cinta fila de cosas. Tiene problemas con la mente, yo nunca lo he llevado a un médico, porque es así, porque es violento hasta conmigo, con la familia. Ya no, ya no, ya pasó ese incidente, dijo que iba a quemar, o que iba a quemar a quien? Iba a quemar a quien? Iba a quemar al niño, y ella vino a buscar a ella, y ellos tienen preso. A la hija suya? No, a la niña mía, el hijo de la niña mía, y que lo iba a quemar a quien? Que iba a quemar a su hijo? Sí, pero que él tiene problemas más, que no tienen los hermanos. ¿Dónde ocurrió eso, doña? Ahí, la hermana miraba. Entonces, ¿ustedes vinieron aquí al cuartel? Sí. ¿A qué ustedes vinieron aquí? No, no veo la situación de eso, pero como ya está ahí. Esa muchacha que me puso a gente, ella me, estaba loca, y el lugar dice que yo, dice que me iba a quemar en busca, y yo iba a tener un cigarrillo en la habitación, yo iba como un cigarrillo, y ella dice que yo me iba a quemar, yo no tengo esa conciencia de quemar esa gente, a mi familia menos, a mi niña menos. Ellos me dijeron conmigo a ver una traca, me dijeron un viaje de galletas, palo, de noche, vea. ¿Ella es retera que usted le iba a quemar la sabanita del niño? No, no me gusta, eso me gusta de ella, esa era la cama mía, yo estaba sentado poniendo una ropa bella. ¿Y ustedes viven juntos ustedes? Sí, negro, no, ella no vive allá, ella va de visita. Entonces el pantaloncillo, yo no me deja ponerlo ni nada ya, ni me deja poner la ropa con brazos sobres, imagínate la boca, viejo, mira como me tiene, mira. ¿Cómo es nombre suyo? Este es el mismo negro de Jesucristo, a la vez. ¿El niño es sobrino suyo? Sí, ella también es sobrina mía, era que me iba a estar para hacerse daño, por el embuste, yo no te puedo quemar nadie, viejo. ¡Gracias!